Música ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF, we create chemistry ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Agro, desde Cañada de Luque los estamos saludando los invitamos a compartir esta nueva edición del programa aquí se está realizando una de las jornadas más importantes organizada por COPAS y también por el INTA Jesús María en donde los ensayos de maíz son el tema central con una muy buena concurrencia pero nosotros en Mundo Agro vamos a aprovechar para actualizarnos en otros temas ya mismo presentamos los títulos del programa independientemente de amar la tierra me gusta, me gusta transformarla ver que nos va mejorando lo que uno está haciendo optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo y tuvimos el 97.5% de preñez, un promedio muy, muy, muy óptimo todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental son desafíos de redoblar la apuesta comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? que mientras uno tiene fuerza sigue soñando, sigue creyendo yo creo que eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? soy Marcela Chanquía del Departamento de Economía de la Bolsa de Cereales de Córdoba y en nuestro último informe planteamos la nueva amenaza que es el HBO en la producción de harina de soja argentina ¿por qué es una amenaza para la producción local? en un contexto internacional, el USDA proyectó una estimación de harina de soja récord explicada en mayor parte por el incremento en la producción de Estados Unidos y de Argentina por otro lado, el consumo, el incremento que va a haber en el consumo mundial de harina de soja no alcanzaría el incremento en la producción por ende, generaría un exceso de oferta en el mercado global que esto haría impactar sobre el precio generando presiones bajistas recordemos que Argentina es uno de los países líderes en cuanto a la producción de harina de soja, ¿verdad? bien, ¿qué está pasando? ¿por qué Estados Unidos va a incrementar su producción de harina de soja? esto se debe al incremento exponencial que está teniendo la producción de el HBO aceite vegetal hidrotratado que es un biocombustible que puede reemplazar 100% al diésel tradicional esto, acompañado de políticas públicas, está generando un gran incremento en la producción de Estados Unidos que impactaría principalmente sobre nuestro producto más exportado a nivel nacional, que es la harina de soja la harina de soja es el principal generador de divisas en nuestro país que explica el 14% de las exportaciones totales cuando hablaste de la producción de este biocombustible en los Estados Unidos ¿qué es lo que persigue Estados Unidos con esto? ¿cómo se utiliza este combustible? ¿tiene mucha demanda en el mercado? bien, el HBO es este diésel renovable, también llamado lo que quiere implicar un impacto positivo sobre el medio ambiente ya que los principales materias primas que tiene es en primer lugar el aceite de soja por eso es que va a moler más harina que lo que viene haciendo por otro lado, otra materia prima es el aceite de cocina usado que lo que busca es poder darle uso a este material que desechamos y también busca potenciarse a nivel internacional en este producto para poder exportarlo al resto de los países entonces, encontramos con que Estados Unidos ha encontrado esta vuelta para transformar más grano de soja ¿esto qué implicancia tiene para la Argentina que había utilizado muchas plantas de molienda de soja? bueno, esto va a impactar justamente va a ser una amenaza para Argentina en nuestro producto más exportado ya que como lo dijimos el 14% de las exportaciones son explicadas por este producto Argentina presenta un nuevo desafío ya que va a incrementar su producción y ver a dónde va a colocar esos excedentes entonces, va a tener que observar que el mercado va a estar sobresaturado de harina de soja ¿no? así es va a tener que buscar dónde ubicar sus excedentes y por eso viene y se presenta esta oportunidad que tiene Argentina y un gran desafío que es la nueva reglamentación de la Unión Europea Argentina cumple con estos requisitos de trazabilidad que exige Unión Europea que a comparación de otros competidores que no lo hacen no lo tienen claro, va a tener esta ventaja sobre sus competidores entonces Argentina tiene que aprovechar esta oportunidad podría aprovechar esta oportunidad para poder colocar allí sus excedentes es decir, va a tener que buscar nuevos mercados y sobre todo en la Unión Europea dado que la Unión Europea es el principal destino de la harina de soja argentina entonces aprovechar esta oportunidad para seguir incrementando nuestra producción en esos países bien, lo último la sobreabundancia en el mercado de harina de soja imagino que los precios en cierta medida no van a ser tan competitivos ¿no? así es al generarse este exceso de oferta a nivel global se esperarían presiones bajistas en los precios de la harina de soja Marcela para el final Estados Unidos en la producción de este biocombustible saldría a buscar al mercado más aceite de soja bien al ser el aceite de soja el principal producto que utilice como materia prima en la producción de HBO Estados Unidos también va a incrementar su uso en el aceite de soja ahora ¿qué pasa? Estados Unidos tiene un programa de ayuda para hacer que los precios del HBO sean competitivos en el mercado por ende esta ayuda va para toda la producción de aceite de soja nacional pero ¿qué hemos visto en los últimos datos? que Estados Unidos ha comprado aceite de soja argentina quizás con otros fines pero se podría esperar que siguen incrementándose las exportaciones desde Argentina hacia Estados Unidos de este producto bien entonces también para Argentina es otra oportunidad ¿no? es otra oportunidad para Argentina colocar su aceite de soja en el país estadounidense ¿te sorprendería ver un pollito bailando rumba? en esta campaña mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein no te duermas Stein que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin también el maíz Stein tiene rinde nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro más información de campo aquí en Canal Colsecor en Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor participar en el concurso fans de la carne vacuna una pasión argentina y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole encontrar las bases y condiciones en carneargentina.org.ar ¡Gracias! 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 Falta poco casi nada para que las puertas de la rural de Río Cuarto se vuelvan a abrir y no lo puedas creer preparate y agendá del 4 al 8 de septiembre te espera la más grande la que la rompe en todo en lo ganadero en lo gastronómico en lo agroindustrial en lo comercial y en lo ferial la Expo 90 de la rural de Río Cuarto ya se empieza a palpitar y en materia de información por supuesto la ganadería no deja de tener su máxima importancia aquí en nuestro espacio por eso es que ya mismo compartimos estas noticias con ustedes ¿se te viene la noche con las malezas? ¿por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control BASF BASF GARAY participan también Agroideas que son nuestros asesores en materia de ganados que han participado desde la primera edición allá por por 2015 creo que fue y también Gonzalo Augusto economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba con todo lo que es la estimación granaria tanto de la fina como la gruesa que está iniciando y un poco tratando de ver hacer futurología qué va a pasar algo muy fácil de hacer en este país ese pronóstico es de lo más sencillo de todas maneras siempre hacemos futurología después la realidad es totalmente distinta o a veces se trata de acomodar y en esta oportunidad ha habido algún anuncio del gobierno liberando de retenciones algún tipo de exportación cómo ves vos ese panorama que en algunos ámbitos de la ganadería dicen que ha sido positivo bueno yo lo dije el primer día después del anuncio ese domingo en la exposición de Palermo de la Sociedad Rural Argentina cuando el presidente Miley lo lo dijo acá lo importante es el anuncio y la concreción normativa la publicación en el boletín oficial porque está indicando un camino que es el camino que todo el sector está demandando es un camino de bajar la presión fiscal de quitar los impuestos distorsivos como son los derechos de exportación que otros países no lo tienen para ganar en eficiencia ganar en competitividad y de esa manera poder empezar a competir en igualdad de condiciones nada más que con nuestros vecinos porque a ver a China le vende Brasil le vende Uruguay y vendemos desde Argentina nuestro principal mercado en volumen entonces esa quita de retenciones para la vaca esa baja de derechos de exportación para todas las carnes la quita total para la carne porcina no nos olvidemos de eso que era cero porque no había exportación de carne porcina entonces 5% sobre cero era cero es ir por el camino que todo el sector está pidiendo tengo esperanzas que tal vez puede continuar ese camino y tal vez en una de esas empezamos el año que viene sin derechos de exportación para las carnes cuando vos decías esto de la competitividad con países que han ganado mucho terreno en materia ganadera caso por ejemplo de Brasil y Paraguay ubica a la Argentina en un escenario mucho mejor parado en el concierto internacional precisamente para la búsqueda de mercados y sobre todo la respuesta del negocio que buena pregunta yo creo que las malas políticas o la falta o ausencia de política en Argentina generó un atraso de 20 años mientras mientras Brasil se convirtió en el primer exportador mundial mientras Uruguay ha solidificado su exportación de carnes que es muy importante para su economía Argentina la vio pasar yo creo que es una actividad de mediano y largo plazo requiere de señales claras requiere de seguridad jurídica y es todo lo que no hubo y encima los gobernantes de turno amenazando el sector entonces la inversión se fue a otros lados no a la actividad pecuaria lo que ahora tenemos que generar es el contexto para que la inversión vuelva y así crecer lo último Daniel dijiste ojalá tengamos libertad para poder exportar sin retenciones a partir del año que viene ¿confías en eso o es apenas una expresión de deseo? bueno hoy por hoy es una expresión de deseo yo creo que el ingreso que generan los derechos de exportación escárnicos actualmente no es significativo para los números nacionales y creo que si son determinantes para las inversiones que se pueden hacer en el sector a ver hoy se hizo una jornada de Infopork en el auditorio de la voz del interior subir solo 4 kilos de consumo de carne porcina necesitaríamos 50.000 madres más 50.000 madres más son 300 millones de dólares un RIGI pero distribuido en toda la cadena y significaría 1.100 puestos de trabajo nuevos es un objetivo una meta de corto plazo realizable pero necesita señales claras si no va a estar el crédito accesible que podría ser un crédito valor producto de esto que hizo el vice para el sector lácteo pero rápidamente tenemos mercado y podríamos dar ese crecimiento generando los 1.100 puestos nuevos de trabajo genuino pero hace falta decisión y creo que hoy me parece que ya en la etapa del control de la macroeconomía hay que empezar a incentivar las actividades productivas y no tengo duda que la actividad pecuaria ganadera porcina aviar como las principales son absolutamente el camino a seguir porque se da en todo el territorio del país porque genera trabajo porque evita la migración a las grandes ciudades es decir no solo vas a aumentar el producto bruto interno sino que vas a tener una solución social al mismo tiempo participa en el concurso fans de la carne vacuna una pasión argentina y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole encontrar las bases y condiciones en carneargentina.org.ar independientemente de amar la tierra me gusta me gusta transformarla ver que uno va mejorando lo que uno está haciendo optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo y tuvimos el 97.5% de premies un promedio muy 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 óptimo todo se produce en el campo en una economía circular y de manera sustentable en lo económico en lo social alguien lo mienta son desafíos de redoblar la apuesta comida tengo manejo tengo asesoramiento tengo ¿por qué no? que mientras uno tiene fuerza sigue soñando sigue creyendo yo creo que eso está hecho el hombre de campo ¿no es cierto? nos vamos a la pausa en instantes más información en Mundo Agro las mejores soluciones en genética protección y nutrición para tus cultivos liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? Sidua de BASF El herbicida presiembra para soja, maíz y maní Con 15 días extra de persistencia en tu lote Y la más alta eficacia de control BASF, we create chemistry Compartimos más información en este nuevo bloque de Mundo Agro Nos asomamos a esta noticia realmente muy importante En la continuidad periodística y el seguimiento de los temas más importantes del campo La rompió el año pasado y la siguió rompiendo en la Expo de Otoño No tenés idea la que se está preparando para septiembre Del 4 al 8 de septiembre no te quedes afuera de la más grande de todas La Expo 90 de la Rural de Río Cuarto Que este año se viene con lo mejor de lo mejor Bueno, ingeniero Fernando Guerra en el stand de Apresid Aquí la empresa KWS presente Con novedades, por supuesto, como siempre Anunciando todo lo que tiene que ver con la tecnología en maíz Contanos de qué se trata Bueno, estar acá en Apresid para nosotros es sumamente importante Porque estamos previo a una campaña Una campaña que viene complicada, que viene con muchas preguntas Pero que justo en este momento viene también con muchísima información Ha sido una campaña golpeada por Spiroplasma De la cual hemos aprendido mucho y de la cual tenemos mucho para charlar Para pensar cómo hacer maíz la campaña que viene La cuestión es que decís, tenemos mucha información Esto es casi una situación de tener un aliado Para que no nos pase lo mismo que en la última campaña Exacto, a nivel de información la que manejamos hoy es el resultado de los híbridos Los de KWS y los demás O sea, todos pudimos ver lo que sucedió Tenemos una red de monitoreo que nos está sumando información Tenemos a los especialistas y a los referentes Tocando el tema y sacando sus conclusiones Tenemos el uso de insecticidas recomendados O sea, tenemos más factores controlados Que lo descontrolado que fue la campaña pasada Por lo tanto, obviamente el área se va a reducir Hay algunos planteos que van a ser más defensivos Pero obviamente hay que hacer un plan Y desarrollar el mejor plan para tener un muy buen maíz Sobre todo en Córdoba, que es una provincia maicera Ustedes vienen desarrollando una serie de variedades Muy adaptadas a la región centro y a la región norte De la provincia de Córdoba Esto también, en cierta forma Tener una compañía abocada a la preocupación Por esta problemática, sobre todo el tema de la sanidad Me parece que es un punto a favor, ¿no? Nosotros hace un tiempo, ya hace 5 años Hay un programa que desarrolla híbridos sanitarios Híbridos que buscan ser lo más sanos posibles Espiroplasma era uno de los atributos que analizábamos No el principal Pero sí lo veíamos en NEA y en NOA Con ensayos en Salta y en Chaco O sea, veníamos limpiando nuestro porfolio Nos sorprendió la intensidad de la enfermedad Pero por suerte el trabajo de esos años Nos dio resultados positivos Y pudimos lanzar hace unos años híbridos Que se comportan muy bien Que tienen una alta tolerancia Pudimos trabajar con la resistencia de los híbridos Y sobre todo con el desarrollo de materiales tropicales también Para saber hasta dónde llegan Y si nuestros templados están a esa altura Así que el resultado es positivo a nivel de nuestra genética Obviamente en un marco donde el productor No desea ver tanto si son tan positivos Sino que desea hacer un muy buen maíz Bueno, y hay otro detalle Lo debatieron en las últimas horas En el mismo congreso de Apresid Chicharrita no es la única enfermedad Pero se sabe que efectivamente Ustedes junto a otros técnicos Y especialistas en fitopatología Como Tino de Rossi Estuvieron evaluando Qué pasa con las enfermedades de maíz Y de qué manera hacerle frente Bueno, estuvimos junto con Lucrecia Curetor Junto con Tino Y junto con Fatia Montiel Que es nuestra brider Hablando un poco de lo que es la sanidad del maíz en Argentina ¿Por qué en Argentina? Porque la zona núcleo hoy está desarrollando Epidemia de carbón de la panoja Que hay que tener mucho cuidado Que es una enfermedad un poco silenciosa hasta acá Pero que es muy devastadora Y también el espiroplasma Es algo que cambió el esquema de una zona sanitaria Pudimos hablar No tanto de lo técnico de las enfermedades en sí mismo Porque ya se ha hablado muchísimo de eso en la campaña Sino un poco de la proyección De cómo antes también el maíz afrontó Mal de Río Cuarto Afrontó Tizón Afrontó Rolla Lo logró controlar Y seguir adelante el desafío Y mejorando los rendimientos Con esto Evidentemente La preocupación de la sanidad Tiene una respuesta Y KWS está en ese camino El maíz exige dar respuesta El productor de maíz Exige que La genética responda Que la agronomía funcione Entonces sí La verdad es que KWS Toma ese desafío Toma ese compromiso Intenta acelerar Al máximo su estudio Y su exigencia Y poder dar híbridos sanos Lo demostramos con Tizón Con los nuevos perfiles sanitarios Que tenemos Con la revolución de la genética Y bueno Vamos tras eso en espiroplasma Y en el resto de enfermedades Ya nos falta mucho Para que comience a sembrarse El maíz temprano ¿Hay alguna novedad Para los productores? ¿O van a seguir apostando A los que ya tienen Como híbridos Para la próxima campaña? Nosotros habíamos lanzado 607 y 959 Son dos híbridos sanitarios Junto con 120 Que son de la nueva genética De KWS Junto al viejo Y tradicional 3916 La verdad es que Esta situación de espiroplasma Nos dejó resultados positivos O sea Conocemos muchísimo Nuestros híbridos Sabemos la resistencia Y la tolerancia que tienen Así que estamos trabajando mucho En ayudar al productor En sus planes Planes que nos proponen Que sean más ofensivos Más defensivos Como si no fuese a pasar O como si pasara Igual que el año pasado Bueno Para esa postura Tenemos un diálogo amplio Y muy buenos resultados Para conversar con ellos Participá en el concurso Fans de la carne vacuna Una pasión argentina Y gana viajes y premios increíbles Para vos y tus compañeros del cole Encontrá las bases y condiciones En carneargentina.org.ar En Bayer El futuro de la agricultura Lo hacemos juntos Y lo hacemos con innovación Sustentabilidad Y transformación digital En beneficio de los productores De los consumidores Y del medio ambiente Bayer Ciencia para una vida mejor Nos despedimos En esta oportunidad Para convocarlos A un nuevo encuentro De Mundo Agro Con toda la información Para el hombre de campo Ya sabes Todo lo que tenés que conocer A partir de Lo que significa La cobertura periodística De los principales temas Que hacen al productor Agropecuario Te recordamos Toda la información La podés encontrar También en todas las redes De Mundo Agro En Mundo Agro CBA En Twitter En Facebook En Instagram En Trades Y también en Youtube Con todos los programas Que diariamente ves A través del canal Colsecor Nos encontramos En la próxima Muchas gracias Las mejores soluciones En genética Protección Y nutrición Para tus cultivos Liderá tu lote Junto a Nutri En AgSolutions En AgSolutions Mundo Agro En AgSolutions Gracias por ver el video.